Vamos a entregar ahora el Martín Fierro de Oro al mejor, a la mejor o al mejor programa del año. Es entre los ganadores de esta misma noche. Yo tengo muchas posibilidades de llevármelo. Vamos a ver, vamos a recibir ahora a los ganadores del año pasado. Juan Minujín y Martina Guzmán de El Marginal, que fue el Martín Fierro de Oro del año pasado. Buenas noches, chicos. Ahí tienen el Martín Fierro. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, vamos entonces ahora a recibir el sobre y a conocer la decisión de Aptra. Martín Fierro de Oro. Que no solamente se lleva el Martín Fierro de Oro, que tiene Martina en las manos, sino también una joya que vale 10 mil dólares, que tiene Luis Ventura por ahí, que ahora la va a traer también. Luis, ¿está por ahí? Estoy bien. Se fue con la joya. Escapó con la joya. Ahí está Luis Ventura, está perfecto. Bueno, lo tenemos, lo tenemos con la joya. Ya sale 10 mil dólares. Yo porque estoy conduciendo, si no, racaba con la joya. Bueno. Martín Fierro de Oro. El ganador es... Un gallo para Esculapio. ¡Bien! Ganador del Martín Fierro de Oro y de muchísimos Martín Fierro de esta noche. Ganó autor, dirección, revelación, actor de reparto, actor protagónico y también mejor unitario. Y ahora además, el de oro, que sería el séptimo premio de la noche. Y bueno, ahí estamos. Sebastián Ortega, acompañado por su padre. Esta noche tenemos a París Tortega aquí con nosotros. Suben todos, Luis Brandoni. Todo el elenco de esta multipremiada historia. Un gallo para Esculapio. Es el Martín Fierro de Oro 2017. El ganador del 2018. Bueno, gracias nuevamente, Aptra. Gracias, TNT. Gracias, TELFE. Le quiero dedicar este premio a mis tres hijos, a Dante, Paloma, Elena, que saben estar durmiendo. Pero, en particular, le quiero agradecer a una persona que está presente hoy conmigo, que es la mayor inspiración que tuve en mi vida y la razón por la que estoy acá, junto a estos monstruos, que es mi papá, Ramón Ortega. Es un privilegio formar parte de este medio y tener la posibilidad de que se cumplan los sueños. Y dentro de mis sueños, estaba ya hace mucho tiempo trabajar con Bruno, con todo este elenco maravilloso de actores, y con mi compañero Chávez, desde el primer día, Pablo Culel, seguimos soñando y seguimos apostando a la ficción, a la televisión de calidad. Y vamos por más. Así que, muchas gracias, Pablo. Gracias, Bruno. Gracias, Aptra. Gracias, Darío. Gracias, TNT. Bueno, le paso la palabra. Y un honor recibir este premio de manos. Es el cuarto Martín Fierro de Oro que recibimos en Underground, segundo año consecutivo. Recibirlo de manos de los muchachos del Marginal. Programa que vamos a estar estrenando la segunda temporada en la televisión pública, 17 de julio, si Dios quiere. Así que, bueno, le paso la palabra. Segociante, entregamos también la joya de 10.000 dólares ahí por parte de Luis Ventura también. ¿La joya? Gracias, Luis. Bueno, ante todo los quiero felicitar. Esta es la joya que dona Richard de la mano de Argentores. Una joya única de 18 quilates, 10.000 dólares, es lo que me dicen que vale. Así que lo regalo a los ganadores del oro más oro. Muchas gracias. Bueno, en nombre de Turner Argentina, a quien represento hoy, 850 personas que hacen 15 canales desde Argentina para toda América Latina, desde donde hemos podido emitir un gallo para el Esculapio 1. Y la verdad que es una emoción recibir este premio, gracias a Aptra. Daniel Levitt es para vos. Y quiero decirles que estamos muy, muy emocionados y queremos seguir apostando al talento argentino. Estamos apostando, de hecho, porque este premio nos inspira para ser un gallo para Esculapio 2, que ya está en producción, se está filmando y se está haciendo. Así que, muy emocionados. Muchas gracias a todos. Y ahora, a título personal, no en representación de Turner, pero quiero decirles, yo digo sí a las dos vidas. Muchas gracias. Quiero mandarle un abrazo muy grande al equipo técnico que mañana filmamos, así que esto es de ellos también. A los actores, muchos de los cuales están aquí presentes, que la verdad que le pusieron una garra tremenda. Andrea Ganasa, que fue importante y que está de viaje. Y personalmente a mis hermanos. Muchas gracias. Una sola cosita para cerrar a todo el equipo de producción, Leandro, Pablo, y recordar a Andrea Duarte, nuestra querida diseñadora de vestuario. Peter, por favor, en nombre del lenguaje. ¿Qué puedo decir? Gracias. Es espectacular, es una admiración profunda para todos los que hacemos el proyecto. Y como dice Bruno, mañana vamos a estar firmando toda la noche seguida, como la primera temporada, así que muchas gracias por el apoyo y vamos a ser gallos todavía. Lo que manda es la historia. ¡Aguante la ficción!